Con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, tocó el turno al secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático Manuel Sebastián Graniel, un parecer ante el Congreso local. Indicó que en el 2021 las líneas de acción del FISE, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, fue para Tabasco de 238 millones 787 mil 376 pesos ejercido por la Secretaría a su cargo y en suma con el esfuerzo del FISM, el Fondo de Infraestructura Social para los Municipios, se logró una inversión de 377 millones 307 mil 103 pesos destinados a agua potable, drenaje, electrificación, infraestructura básica del sector educativo, urbanización y mejoramiento de vivienda, en total 119 acciones en beneficio de 215 mil habitantes. Y con población indígena se focalizó en los dos rubros de agua potable, drenaje, electrificación, infraestructura básica del sector educativo, urbanización y mejoramiento a la vivienda. Esto por sus implicaciones en la higiene, salud, calidad de vida y conservación del medio ambiente. El FISE fue para Tabasco una inversión de 238 millones 787 mil 376 pesos que se ejercieron a través de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y con la suma de los esfuerzos de los ayuntamientos en concurrencia con el Fondo de Infraestructura Social para los Municipios, logramos una inversión conjunta de 377 millones 307 mil 103 pesos que corresponden en su totalidad a 119 acciones en beneficio de poco más de 215 mil habitantes en situación vulnerable. En el rubro de asistencia social a grupos vulnerables, informó que se trabajó en coordinación con el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco, otorgando insumos en especie de salud en beneficio de 1.018 habitantes de zonas con presencia indígena. Trabajamos en coordinación con el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco realizando estudios socioeconómicos en los municipios con mayor presencia indígena como son Centro, Centla, Anacajuca, Macuspana, Tacotalpa, Tenosique, otorgando beneficios en especies de salud a personas de escasos recursos como son sillas de ruedas, sillas de ruedas para personas con parálisis cerebrales tanto infantiles como adultos, andaderas, bastones, muletas, aparatos auditivos, lentes de armazón y operación de cataratas en beneficio de más de 1.018 habitantes. Detalló que se implementaron acciones de inspección y vigilancia ambiental consistentes en atención de contingencias ambientales para cumplimiento de la normativa vigente. Se han implementado acciones de inspección y vigilancia ambiental, las cuales consisten en atención a contingencias ambientales de inspección, verificación, vigilancia para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Para la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se contó con el programa PROED y así regular las empresas que emiten olores, gases, partículas sólidas y líquidas, emitiendo licencias de funcionamiento por única vez. Con respecto a la administración ambiental del territorio, contamos con el programa de ordenamiento ecológico regional del estado de Tabasco, el POEREC, y con la finalidad de actualizar este instrumento se publicó el decreto 3604 con el aviso de inicio del proceso de modificación del POEREC. Este instrumento cobre importancia en la política ambiental, ya que contribuye a la definición de uso de suelo, de los recursos naturales y de las actividades productivas para lograr la protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Con el propósito de regular las empresas de jurisdicción estatal que emiten olores, gases, partículas sólidas y líquidas, se emite por única vez la licencia de funcionamiento. De igual manera, indicó que se cuenta con dos unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, UMAS, y se asesora a quien esté interesado en crear nuevas de estas. Con imágenes de Javier Cruz, Alberto Pérez Obando, Noti13.